Nos reunimos hoy aquí como familia de Dios para escuchar su palabra y participar en la fiesta eucarística. Antes de comenzar nuestra celebración, por favor tomen unos minutos para apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Las ofrendas serán llevadas por Gerardo y Olga Alcilar. La intención de esta misa es en memoria de José Colón. Padre Glenn López y el diácono Juan Cruz estarán presidiendo la celebración de hoy. Las líneas para recibir comunión serán solamente por el pasillo de en medio. Por favor, piense cómo va a remover su mascarilla. Les sugerimos que cuando ya sea la siguiente persona en línea, remueva o levante su mascarilla en ese momento. Esto le ayudará a enfocarse a recibir la eucaristía de una manera adecuada, con respeto y a tiempo. Y les pedimos que consuman el cuerpo de Cristo inmediatamente después que lo reciban. No esperen a llegar a sus asientos. Gracias por reunirse hoy con nosotros y ahora, por favor, tomen unos minutos en silencio para hacer una reflexión en oración mientras nos preparamos para la celebración de hoy. ¿Nos ponemos de pie? Por favor, acompáñenos en la canción de entrada, Vienen con Alegría, que será proyectada en la pared de atrás del altar. Vienen con Alegría, Señor, cantando. Vienen con Alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, Sembran con tu paz y amor. Vienen con Alegría, Señor, cantando. Vienen con Alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, Sembran con tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con Alegría, Señor, cantando. Vienen con Alegría, Señor, Todos que caminan por la vida, Señor, Sembran con tu paz y amor. Vienen con Alegría, Señor, Pensando. Vienen con Alegría, Señor, Todos que caminan por la vida, Señor, En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Que les reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, A los hombres que ama al Señor. Como si gloria te alabamos, te bendecimos, Te adoramos, te glorificamos, Te damos gracias, Señor Dios rey celestial, Dios Padre de todo poderoso, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, A los hombres que ama al Señor. Señor, Señor, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, de piedad de los ojos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, que ama al Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesús Cristo, por el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Oremos, Señor Dios, que manifiestas Tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando personas ejerces Tu misericordia. Multiplica Tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que eso prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Números En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó el espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Edad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Núm, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá todos, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma es precepto del Señor, es fiel. E instruye al ignorante los mandatos del Señor, alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado. Quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Los ricos, enmohecidos, están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los que me sigan tendrán la luz de la vida. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdrá que le pusieran el cuello de una de estas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, ¡córtatela! Pues más te vale entrar manco a la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, ¡córtatelo! Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, ¡sácatelo! Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Hay cosas de la vida que nos pesan y a veces nos hunde. Yo, cuando más joven, los otros días, yo era salvavidas e instructor de salvavidas. Y una de las cosas que nos enseñaban a nosotros como salvavidas era de que si uno estaba en una situación en la cual uno cae el agua con ropa puesta, pues lo más probable que ha sido en el mar, puede ser en una piscina, pero lo más probable va a ser en el mar. Y vas a estar largo tiempo antes de que alguien llegue, si acaso llega alguien. ¿Y qué es lo primero que uno debe hacer? Pues le dicen, una de las cosas que nos enseñan es, primero nos tenemos que deshacer de todo aquello que no es indispensable para yo poder flotar. Porque aquí la función es flotar. ¿Para qué? Para poder respirar y no cansarme. Pues eso es lo primero que uno hace. Ahora, uno debe guardar, si uno tiene la dicha de ese día andar con un pantalón largo, pues entonces uno coge, se supone, coge los ruedos y los amarra a ambos lados, cierra el cíper del pantalón y coge el pantalón, lo elevas por encima de la cabeza y entonces lo traes hacia el agua. Y cuando lo traes hacia el agua, el pantalón, como está mojado, el aire no se escapa tan fácilmente y el pantalón se convierte en algo que te va a mantener a flote y no te vas a cansar. Y si estás usando algo que sea impermeable, pues mejor todavía. Esto es para aquellos que les gusta ir en cruceros, etcétera. Cuando vayan a la baranda del barco, vayan en pantalón largo. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver esto con el evangelio de hoy? Muchísimo. Los pecados pesan, nos hunden. Y entonces, cuando uno está por debajo del agua, que se está ahogando, llega un punto en que se da por vencido y dice, de esta no me salvo yo, y se ahoga. Solo aquel que persiste en tratar de salvarse es el que se va a mantener a flote. Todo aquel que reconoce su pecado y lo suelta y decide cambiar su vida desde ese punto en adelante es el que va a flotar, es el que va a encontrar la ayuda, es el que se va a salvar. Que es el objetivo principal. En la primera lectura, igual que en la segunda lectura, nos está diciendo, celos. Es como la canción, celos, malditos celos, ¿por qué me matan? Etcétera, etcétera. Los celos obligan a uno a hacer cosas que uno no debe estar haciendo. Hay distintas razones por las cuales una persona puede tener celos. Una persona puede tener celos porque quiere lo que tiene el otro. Pero eso no son todos los celos. También está el celo que se siente por una persona amada. Entonces, ¿por qué es ese celo? ¿Será que entonces creo que voy a perder esa persona que yo quiero? Y entonces, porque si me busco realmente la razón por la cual voy a perder esa persona que yo quiero, es porque a esa persona yo no le estoy dando lo que se merece. Si yo amo, no es sencillamente quiere decir, y me caso, no quiere decir que tomo por sentado de que la otra persona me quiere, me ama y todo eso. Y yo no tengo que alimentar ese amor. Y ahí es donde pecamos. Empezamos, empieza la cosa. Pero fíjense en la segunda lectura y en el evangelio. En la segunda lectura estamos básicamente diciendo, si eres rico, olvídate. Vas a estar como si estuviera el rico mirando a Lázaro allá en el cielo. Una gotita de agua. No, eso no quiere decir que todo el que tiene dinero va a terminar en el infierno. Lo que quiere decir es, si tienes mucho, compártelo. Dale al que necesita, al que realmente necesita. Y si ganaste mucho, es porque tus empleados o aquellas personas que están, trabajan para ti, te están ayudando. Pues comparte tus riquezas con ellos. Y entonces eso es ser un empleador justo. En la primera lectura y en el evangelio estamos viendo casi la misma situación. Una con Moisés y el otro con Jesús. Dos viejitos que se quedaron en casa. Que el evangelio no dice por qué se quedaron en casa. Sencillamente que se quedaron en casa. Reciben los mismos dones que el Espíritu le dio a los otros setenta que estaban en la reunión. Y entonces viene alguien del grupo y dice, no, no, ellos no pueden estar predicando, ni hablando, ni predeciendo. No pueden profetizar nada, aunque el Espíritu Santo se lo haya dado. Y que dice Moisés, no, muchacho, no te metas ahí. Tú no puedes estar tomando, tú no sabes cuáles son las decisiones que toma el Espíritu Santo y por qué. Ahí que está el detalle. Lo mismo que en el tiempo de Jesús, cuando estaban diciendo que había una persona que estaba sanando enfermo. ¿El sanar enfermo es malo? No. Lo estoy sanando en el nombre de Jesús. Es bueno. Perdón. Así que, ¿cómo voy a prohibir a una persona que está haciendo el bien y que continúe haciendo el bien? Es porque yo tengo que pertenecer a un club especial. Nuestra fe no es un club. Nuestra fe es la relación que nosotros tenemos con el Señor. Y la obligación que nosotros reconocemos, que nosotros estamos aquí, en este mundo, si realmente queremos a Jesús, servir como sirve Jesús, amar como ama a Jesús, caminar con mi prójimo como me enseñó Jesús. Esa es nuestra obligación, no es otra y no es juzgar a otros, por lo que nosotros podemos entender que sea malo. Porque a veces nosotros no tenemos toda la información para poder formar un juicio. Siempre hay que dar el margen de la duda en esas situaciones. Siempre hay que juzgar con el amor, entendiendo que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nosotros, en todo lo que nosotros hagamos, reflejemos siempre de que Jesús vive dentro de mí y que yo lo comparto con mi prójimo. ¿Cómo? De la manera en que favorece a mi prójimo. No de la manera en que me favorezca a mí. Ese es nuestro llamado. Hay muchas cosas que reinan en nuestras vidas que nos obligan a ser diferentes y a veces diferentes de una mala manera. Por eso es que existe la reconciliación, el sacramento de la confesión, donde yo tengo la oportunidad con mi sacerdote de hablar sobre aquello que me pesa, aquello que me está ahogando, aquello que no me deja respirar y tener una relación amorosa con mi Señor. Y así es que entonces, después que yo descargo eso de mi cuerpo, me siento alivianado. Estoy, me siento que voy a flotar por encima del agua. Siento que puedo salvarme. Eso es lo que debemos hacer. Así que mi invitación es, si hace tiempo no te confieses, no te desconfiesas, es tiempo de hacer una buena, buen examen de conciencia y visitar al Padre. Amén. Oramos el credo. Amén. Creo en el solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pelato, padeció y fue deportado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá contra el Talcray, a los carros vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre en el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que ha hablado por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, con quien soy hoy, que es tan solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, reunidos como uno para celebrar las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios, llevamos humildemente nuestras peticiones. Por todos los miembros de la Iglesia, para que siempre estemos conscientes de los pobres en nuestro medio y manifestemos nuestra fe cristiana con buenas obras. Roguemos al Señor. Por aquellos encargos públicos que puedan respetar la dignidad humana de los demás y encontrar formas de abordar el meollo de los problemas reales de nuestro mundo y nación. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad de fe, para que cada uno de nosotros escuche atentamente la palabra de Dios y actúe eficazmente con el fin de dar un testimonio más efectivo del Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren física, mental o emocionalmente, que sean liberados de toda ansiedad y sientan el poder sanador de Dios. Roguemos al Señor. Por los que han muerto, que escuchen la voz del Señor y lo sigan a los pasillos de la eternidad. Roguemos al Señor. Nuestra misa es ofrecida en memoria de José A. Colón. Ahora, oramos por nuestras intenciones privadas que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Que rogamos, órganos. Padre, fuente de toda sabiduría, su Hijo confió su poder a su iglesia. Al ofrecer estas oraciones, ayúdanos a cumplir su plan para nosotros. Pedimos esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Amén. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado si no consolar, ser entendido si no entender, ser amado si no amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú nos das. Y muriendo es que volvemos a nacer, maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado si no consolar, ser entendido si no entender. Ser amado, ser amado si no amar, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella pueden abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el cielo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo Señor nuestro. A quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamado sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso todo pedimos que estos sacrificios, estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de su Cristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco y con nuestro Obispo John Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos caes en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado de protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu reino por y por gloria siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives de reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu compartamos una señal de paz la paz avanza la paz en la paz llene alrededor de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quinta el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quinta el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quinta el pecado del mundo. Te chozos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que vente a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y cariño. El cuerpo de Cristo. Hoy perdóname. El cuerpo de Cristo. Hoy por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. El cuerpo de Cristo. 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 Hoy soy feliz porque te conocí. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor amado. El cuerpo de Cristo. Como el barro. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Yo quiero ser un vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que el Señor te bendiga, te guarde siempre y te libre de todo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. 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 Un vaso nuevo. Quiero darte por amarte. Amén. 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 Anuncios. Tendremos adoración eucarística este viernes, el primero de octubre, de diez de la mañana, a siete p.m. en la capilla del Santísimo Sacramento. Venga y comparta un tiempo con el Señor. Celebre con nosotros este sábado 2 de octubre a las 9 y 15 a.m. nuestra misa diaria el primer sábado de mes en el Centro de Vida Parroquial. En honor de San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición de mascotas este sábado 2 de octubre a las 10 y 30 a.m. Todas las mascotas son bienvenidas. Por favor, mantenga a su mascota cerca. Se aceptarán donaciones de artículos para mascotas no perecederos para la sociedad protectora de animales durante el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo del Espíritu Santo, desciende sobre de ustedes. Amén. Vayan en paz y glorifiquen al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Salve, con estudio del Redentor y esposo de la Virgen María, que a ti Dios consiguió a su Hijo, en ti María dispositó su confianza. Contigo, Cristo, por hombre. Oh, bienaventurado, sé. Muéstrate como Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracias, misericordia y valencia, y defiéndonos de todo mal. Amén. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir. Peregrino, por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir. Quien te guía y te acompaña en soledad. Solo es mi Dios que me dio la libertad. Solo es mi Dios que me dio la libertad. Solo es mi Dios que me guiará. Peregrino, que a veces pasa si un rumbo en tu caminar. Oh, yeah, let me turn it on. Pero I was telling you, I used to be a lifeguard. No, 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 no. mi Dios me guiará, solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará.